Buenas noches, Quinta Vergara. Una Iglesias y José Luis Rodríguez. Ahí está la gavioneta que ustedes querían. Luis Miguel Spring. El festival siempre tiene que ser el mejor de Latinoamérica. Lo que pasa, pasó y pasará en este escenario nacional sigue siendo importante para la gente. Es que con el Festival de Viña 2023 a la vuelta de la esquina recién se confirmaron los últimos números. Y la parrilla de artistas aún no tiene su programación horaria definida. Solo hay un día con el humorista anunciado. Organizan algo y después dicen que sí, que no. Uno va a comprar sin saber a quién va a ir a ver. No podemos tener estos vaivenes que quizás, que tal vez, que viene, que no viene, que la orquesta, que el grupo. Eso no puede pasar. Atrás parecen quedar los días en que el monstruo se preparaba con tiempo para recibir a los invitados del certamen villamarino. Pero también es cierto que la variedad está al gusto, ¿no? Se ve muy mala la cosa. Se ve feo, feo. No tiene ni un brillo. ¿Por qué? Porque se caen caiendo los artistas y no se hacen algo bueno para los viejos también. Porque hay sonido con la orquesta y coro del maestro Horacio Saavedra. Como SCD nos parece que la medida de suprimir la presencia en vivo de la orquesta del festival es un franco retroceso para el certamen. Crítica compartida por exdirectoras de orquestas y músicos como Valentín Trujillo. Si el canal insistía, o los canales insistían en no tener en vivo a la orquesta, la municipalidad perfectamente podría haberse querellado por incumplimiento de contrato. La orquesta en el festival de Viña era la orquesta. La organización finalmente dio pie atrás y este año el festival mantendrá una de sus tradiciones. Vamos a trabajar profundamente para que las versiones venideras, elementos tan esenciales como la presencia de la orquesta en el festival de la canción... Gracias por ver el video.